Ya estamos en modo de año nuevo y todos pensando en metas. Los vendedores ya están recibiendo sus desafíos en cada una de sus empresas para las ventas que tienen que hacer este año. Los estudiantes también están recibiendo ya sus desafíos para poder graduarse este año primero Dios. Y los solteros están tratando de seguir solteros este año, pero está la presión de la suegra, de la mamá, de la novia. Entonces es probable que este año sí haya fiesta de bodas. Todos tenemos metas muy personales, pero como cristianos hay metas que no cambian. Hay metas que perduran año con año. Y si las logramos alcanzar el año pasado, tenemos que perseguirlas también en este año. Vamos a comenzar una serie de tres temas que hemos titulado Metas 2020 por una visión clara. Los optometristas cuando miden nuestra visión y nos dicen que tenemos 20-20 de visión, dicen, usted tiene una visión clara con respecto a nuestras metas para este año. Y pedimos al Señor que nos ayude a poner todo nuestro empeño para lograr honrarlo al alcanzar estas metas. Meta número uno, congréguese. ¿Cuál es la meta número uno? Congregarse. Dígale a su vecino, lo felicito, porque ya empezó a cumplir esa meta. Estar aquí congregados, eso ya es un paso adelante. Y de paso en paso podemos nosotros recorrer grandes distancias. Así que bueno que hoy usted ya vino a congregarse. Que el faltar a la iglesia sea la excepción y no la regla. Si alguna vez no pudo venir porque sus hijos le mandaron los boletos para ir a visitarlos a Ohio y se va para Estados Unidos a ver a sus hijos, pero ya la semana usted ya está desesperada porque todos se van a trabajar y usted se queda encerrado en la casa. En cambio aquí usted anda de casa en casa, de célula en célula, visitando a sus amigas, conoce a todas las del condominio, la pasa bien. Pero ni modo, si le sale un viaje de esos, pues ni modo, es una excepción. No se va a congregar, anda de viaje. O si le pasa las mías hace algún tiempo, se enferma, lo operan, tiene que quedarse encerrado en su casa, recuperándose, pues esa es la excepción, no es la regla. Hebreo 10.25 dice, No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Es probable que usted ha visto sentarse en su misma fila a una pareja, a una persona, un hombre, una mujer, joven o mayor, y de repente ya no lo mira. Y lo peor es que no sabe ni cómo se llama, ni tiene su teléfono. ¿Cómo lo va a animar entonces si no lo conoce? Entonces, hagamos un espacio en este momento y mire al que está a la par suya y pregúntese si lo conoce. Si no lo conoce, pregúntele cómo se llama. Y usted contéstele, Aguipino Juárez. Filipino Pérez. Usted déle su nombre, conózcanse, aprenda el nombre. Una de las palabras más agradables en la vida es el nombre propio. Por eso del Carnegie en su libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, nos enseña a aprender el nombre de las personas. Así que hoy tiene una tarea inmediata. ¿Aprendió el nombre de las personas que están al lado suyo? Sí, apréndalo bien. Es más, apúntelo. Porque hay quienes le dicen, mire, me llamo Alicia Guzmán, pero me dicen La Tota. Entonces, hay que apuntar el sobrenombre, porque a veces uno llega preguntando, mire, ¿y Alicia Guzmán? ¿Quién es Alicia Guzmán? A la Tota. Tenemos una directora en el colegio que cuando se presenta ante los padres de familia, dice, me llamo licenciada Carmen María Cortés, pero aquí nadie me conoce así. Ustedes pregunten por Mistuti. Entonces, debemos conocer cómo se llaman aquellos que están al lado nuestro. Por si acaso se ausentan, llámelos. Mire, ¿qué pasó? Hoy no lo vi. Ah, es que me enfermé, hombre. Ah, es que mire, estoy desanimado usted. Ir a la iglesia y seguir peleando con esta mi mujer, usted. No, no le entra. Entonces, usted ya empieza a animarle. Tenga paciencia, algún día será viudo. Ustedes tienen que darle ánimo, tienen que darle fuerzas. Dale paciencia, dale valor. Decirle, no, hombre, sigamos. Véngase. Vamos a juntarnos. Y mire, después del servicio lo voy a invitar a un cafecito en la conexión. Mira, ahí hay unas hamburguesas que vale la pena. Lo animo. Y entonces, animémonos unos a otros. Díjale a su vecino para practicar. Lo animo a venir el próximo domingo. Bueno, pero no solo venir a la congregación general en grande. Ser parte de una célula. Eso es muy importante. Cuando usted se congrega en una célula, usted es parte de un grupo pequeño de cristianos que se reúnen semanalmente en una casa para orar juntos, cantar juntos, leer juntos la palabra de Dios, animarse unos a otros. Cuando usted llega ahí, le presentan a todos para que usted los conozca, lo presentan a usted. Y cuando usted tiene necesidad de que haya presencia de sus hermanos en la fe, porque usted está con un hijo hospitalizado y usted necesita apoyo, ¿quiénes creen que van a ser los primeros que lo van a operar? Los de la célula. He llegado a veces a visitar a personas al hospital y me cuesta entrar porque ahí están todos los de la célula. Y digo, qué bueno que ahí están los hermanos apoyando. Y no digamos a los velorios. Los velorios de hermanos de la Frater son alegres. Ahí se juntan todos los de la célula, los del ministerio donde sirven y ahí están todos apoyando. Triste un velorio en el que usted tiene ahí la mesa llena de comida y nadie se la come. Los velorios en los que yo he ido, todos comen, participan. Ahí no se desperdicia nada y están bien acompañados. Así que la meta para este año es, número uno, ¿cuál? Congregarse. Venga, cada fin de semana usted va a experimentar lo que experimenta un leño en una hoguera. Un leño en una hoguera no se apaga. Pero saque usted al leño de una fogata, póngalo aparte y ¿qué pasa con ese leño? Se apaga. Unos a otros nos contagiamos el calor humano, la fe en Cristo. Somos encendidos por el poder del Espíritu Santo y logramos salir adelante. Miren, la vida es dura. La vida es difícil. Y la vida es corta. Entonces, mejor aprovecharla en la presencia del Señor y en la comunión los unos con los otros. Meta número dos. Lea la Biblia. Que no pase un día sin que Dios le hable a usted. Segunda Timoteo 3.15 dice, Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Me gusta cuando veo yo a cientos de niños en nuestras aulas de la zona de campeones y pequeños gigantes aprendiendo de las sagradas escrituras. Es más, démosle un aplauso a todos esos maestros que se encargan de nuestros niños. Porque no están solo entreteniéndolos, los están instruyendo, están aprendiendo desde la niñez las sagradas escrituras. Que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Hace ocho días hablábamos de la necesidad que tenemos de sabiduría. A veces tenemos mucha información en nuestras mentes, pero no la suficiente sabiduría para aplicar ese conocimiento a nuestra conducta diaria, a nuestra vida cotidiana. Pero en la palabra de Dios encontramos nosotros sabiduría para vivir nuestra vida como Dios quiere, en paz, en prosperidad, en seguridad. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ayer tuve el gusto de participar otra vez en un desayuno de bienvenida para los padres de familia de alumnos de nuevo ingreso en el Liceo Frater. Ayer estuvimos reunidos con los que han inscrito a sus hijos en la sede Ruspert. Y que creen que desayunamos huevos revueltos, salchicha, plátanos fritos, frijolitos colados, pirujo, jugo de naranja, café, churro para sopear en el café. Delicioso los frijolitos, la semana anterior tuvimos un desayuno idéntico para darle la bienvenida a los padres de primer ingreso de alumnos En la Frater Ciudad San Cristóbal, en el Liceo Frater de San Cristóbal. Y que creen que desayunamos huevos revueltos, frijolitos colados, plátanos fritos, pirujo, crema, cafecito, jugo de naranja. ¿Y qué creen que desayunamos en nuestra casa con frecuencia todos los que estamos aquí? Huevos revueltos, frijolitos colados, tortillas. ¿Cuántas veces al año desayunamos frijolitos? ¿Cuántos se han aburrido ya de comer frijolitos en su casa? Ya que no, unos los disfrutan y se lo invitan a desayunar a un restaurante que le dan a uno. Huevos revueltos, frijolitos colados. Y se lo invita a uno, la tía, a desayunar, ¿qué le dan? Huevos revueltos, frijolitos colados. Este es el desayuno. Pero miren, yo tengo ya casi 70 años de comer huevos revueltos, frijolitos colados, tortillas con queso. Y los años que el Señor me dé, ¿qué creen que voy a desayunar? Huevos revueltos, frijolitos colados. Gracias a Dios que podemos comer lo que nos gusta. Y esos frijoles que son el caviar chapín. Con unas proteínas increíbles. Miren, aquí nos dicen que somos los hombres de maíz, pero también somos los hombres de frijol. Ahora, usted no se come una gran olla de frijoles de una sentada. Pero usted se pone a calcular la cantidad de frijol que ha comido en sus 40, 50, 60 años de vida. Son quintaladas de frijol. Nos hemos comido un montón de quintales de frijol. Poquito a poquito, porción a porción. Cuando les digo, nuestra meta número dos para este año es leer la Biblia, no les digo, léala de una sentada. Pero cómase la olla de poquito en poquito. Lea hoy dos o tres capítulos de la Biblia. Mañana lea otra vez. Dos o tres capítulos de la Biblia. Y piense que así como disfrutamos los frijolitos todos los días, podemos disfrutar la palabra del Señor que es alimento para nuestra alma. ¡Disfrútela! La Biblia hay que leerla todos los días. Recuerde que hay que leer la Biblia para ser sabios. Hay que leerla para ser salvos. Hay que practicarla para ser santos. Y hay que predicarla para ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta número dos. Y como dice Timoteo, desde tu niñez. Timoteo fue un niño que creció solo con su abuela y con su mamá. Pero yo tengo un alto concepto de las mamás y un alto concepto de los papás y un alto concepto de las abuelas que le dedican tiempo para que sus niños lean las sagradas escrituras. Mi abuela era una señora analfabeta. Y cuando yo nací ella tenía 80 años de edad. Quiere decir que cuando yo aprendí a leer ella tendría alrededor de unos 87 años de edad. ¿Y saben qué hacía mi abuela? Aunque yo estaba medio aprendiendo a leer. Cuando yo llegaba y le decía abuela regáleme un centavo. Le decía ¿cómo no mijo? Léeme el Salmo 91. Y entonces me ponía yo a leerle el Salmo 91. Otro día llegaba abuela regáleme un centavo. Léeme Santiago 4. Y ahí leía yo Santiago 4. Hasta que agarré el modo después llegaba y le decía abuela ¿dónde te leo? Pero esa abuela que me empezó desde la niñez a instruir en las sagradas escrituras. Dios la tenga en gloria llena de recompensas. Porque hizo de su nieto un predicador del evangelio. Que bendición una señora analfabeta puede hacer de sus nietos una gran cosa. Recuerden que es la mano que mece la cuna la que gobierna el mundo. Usted si agarra a sus niños desde chiquitos y los instruye bien con la palabra de Dios. Tendrá hombres y mujeres de bien. Todos los grandes hombres del mundo y todos los malos hombres del mundo fueron una vez bebés. Y créanme Hitler era un bebé lindo. ¿Cómo lo instruyeron fue la diferencia? Fidel Castro fue un bebé lindo. Mussolini fue un bebé lindo. Mikulaj fue un bebé lindo. Todos los bebés son lindos. El problema es que los papás no leemos la Biblia con ellos. No les instruimos en la palabra de Dios a ellos. Y si usted se propone a leerle la Biblia a sus bebés, a sus hijos. Usted mismo va a aprender. Para los niños pequeños hay Biblias ilustradas. Y ellos disfrutan. Las tienen ahora en los celulares y en la computadora. Y usted se los puede poner ahí para que sean instruidos. YouVersion se llama la aplicación. Si usted no entiende inglés, se escribe Y-O-U. Eso quiere decir You. Versión se escribe igual. YouVersion. Usted no sabe cómo bajar la Biblia en su celular. Llámese al nieto. Ese nieto vive prendido de las redes sociales. Y él le va a ayudar a que le baje las Biblias que usted quiera. Las de niños y todas las que existen. Pero la segunda meta para nosotros este año es cuál. Leer la Biblia. Elemental, mi querido Watson. Un poquito de frijoles en el desayuno. Y un par de capítulos de la palabra del Señor. Y usted va a estar alimentado en su cuerpo y en su espíritu. Tercera meta. Bueno, además hay la oportunidad aquí en la Frater. Que usted pueda inscribirse en la Facultad de la Fe y Liderazgo. Y aprender mucho más. Puede meterse en el nivel uno. O puede meterse al nivel dos. Y aprender mucho, mucho más de la palabra del Señor. Y aprender ya lo que es teología. O teología sistemática. O un montón de cosas más. Que lo van a poner a usted. Bien ducho en las cosas de la palabra del Señor. Bueno, meta número tres. Esta nos conviene a todos también. Huya de la tentación. ¿Cuál es la atrás? Huir de la tentación. El año pasado no queríamos caer en la tentación. ¿Por qué pasó? Caímos redondos. ¿Por qué? Por no huir. Si usted busca aquellos amigos que les gusta en sus fiestas poner líneas blancas ahí en la mesa y las inhalan y le regalan a usted las primeras. Cuando a usted se le antoje una línea blanca de esas que no es harina. Va a caer. ¿Qué debe de hacer entonces? Huya. Aléjese de esos cuates. Tiene que huir de la tentación. La única manera de librarnos de una tentación es huir. Porque nuestra mente y nuestro cuerpo desea. Por ejemplo, mencioné hace poco una hamburguesa. Y cuando a usted se le antoja una hamburguesa, ¿Qué es lo que hace? La busca. ¿Y el que busca qué? Encuentra. Pero si en vez de una hamburguesa usted lo que quiere es estar con la pancha. La busca. Y el que busca y el que busca encuentra. Así que Pablo dice en 2 Timoteo 2.22 Dios huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, Junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Dios nos da un huir y nos da un perseguir. Huimos de la tentación, pero perseguimos la justicia, la fe, el amor. Junto con aquellos que aman al Señor con un corazón limpio. Por eso los dichos tienen mucha sabiduría. Dime con quién andas. Te diré quién eres. Por eso es importante que usted mejor huya de ciertas amistades mientras usted se afirma. Y cuando ya quiera alcanzarlas para el Señor, pues usted ya estará firme y buscará el momento apropiado y el lugar apropiado para hablarles de nuestro Señor y contarles lo que Dios hizo en su vida, su testimonio y que vengan ellos a los pies de Cristo. Tenemos que aprender a huir de la tentación. Tomar las decisiones que sean necesarias para que pecar se te haga difícil. Primera Corintios 9.26 dice Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Nuestro cuerpo pide, pide cosas que no le convienen. Y nosotros tenemos que aprender a dominar nuestro cuerpo. Pablo también dice en otra parte, Cada día muero porque nuestro hombre viejo resucita y nos pide otra vez lo mismo. Tenga cuidado señora. Está otra vez discutiendo con su esposo. Le empieza usted a sentir aquel deseo de matarlo. Y se queda viendo usted a esa olla de presión que está a la mano. Tenga cuidado. Mejor dígale, mira con permiso, voy a salir un momentito. Y sálgase y huya de la tentación. Aléjese de esa olla de presión. Porque cuando usted empieza a sentir ese deseo, Tiene que dominar su cuerpo para no caer en la tentación. Uno no vence a la tentación orando frente a la tentación. El bolo que agarra una botella de guaro y se la pone enfrente. Y pone ahí, se pone a orar y dice, Oh ven, esta tentación, basta de mirar chupando ahí. Tiene que hacer ya se agarra la botella, vaciarla. Y entonces sí. Ya no se la va a tomar. Abandone el bar de licores que tiene en su casa. Deshágase de él, póngase un bar de refrescos. Y cuando lleguen sus cuates, ofrezcales una buena horchata. Pero calidad de horchata. Una buena limonada, calidad de limonada. Ofrezca. Porque le voy a decir. Muchos bolos que yo conocí. ¿Sabe dónde aprendieron a chupar? En su casa. Cuando hacían fiestas en su casa. Ahí se tomaban todos los residuos que quedaban en las copitas. Y esos residuos que quedaban en el fondo de la copita. Y han hecho muchos alcohólicos. Y fui a ver al hijo de un millonario a un sanatorio. Y le pregunté. ¿Cómo empezaste a chupar? Porque en el sanatorio ya estaba adicto totalmente. No solo al alcohol, sino que al cigarrillo, a las drogas. El pastor me dijo. Aprendí con mis primos en la casa. Había muchas fiestas. Y nuestros papás al rato nos veían bien dormidos en el piso. No, no estábamos dormidos. Estábamos bien socados. Bien borrachos. En vez de que nuestros hijos se alimenten de vicios. Alimentémoslos con la palabra del Señor. Tres metas que no cambian para este año. Combregarse. Leer la Biblia. Y huir de la tentación. Próxima semana. Continuaremos con este tema. Pongámonos de pie. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 O escríbanos a nuestro correo electrónico info arroba frater punto org O visítenos en nuestra página de internet www.frater punto org Ciudad de Guatemala ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.